Música Como pueden observar estos son los campamentos de las FARC que en este momento los mismos guerrilleros están realizando algo que llama la atención y el motivo por el cual estamos acá en Icononso es el detalle que todavía el gobierno nacional aún no se ha preocupado por apoyar a estos guerrilleros ellos mismos están realizando sus cambuches el lugar donde se van a hospedar mientras tanto entonces se hace un llamado muy especial al gobierno nacional que empiece a apoyar estas comunidades Bueno, fundamentalmente es para primero observar lo que está ocurriendo estamos viendo que es evidente que las obras que se debían haber hecho no están todavía concluidas es más, algunas de ellas no han comenzado a hacerse en segundo lugar, queremos nosotros conocer en qué podemos contribuir nosotros creemos que el problema de la paz no es un problema solamente entre la guerrilla y el gobierno es un problema que los ciudadanos tenemos que tomar en nuestras manos para poder ayudar a que se pueda lograr que la paz se enraíce en los territorios entonces queremos invitar a los gremios, a las universidades, a las empresas, a los partidos políticos, a las iglesias a que hagan este ejercicio que podamos ponernos todos al servicio del proceso de paz pues vemos eficiencia del gobierno y del estado en otras materias no entendemos por qué en esta no se puede ser eficiente entonces sí, hay dificultades, hay problemas de recursos hay problemas legales, hay problemas burocráticos pero eso hay que resolverlo aquí estamos todos convencidos de que es necesario avanzar en la paz y bueno, hemos venido también aquí a decir que vamos a hacer un acompañamiento a una zona veredal, en particular la zona de Caño Indio vamos por los derechos que es la corriente que nosotros representamos en el polo democrático va a ser ese acompañamiento felicitar a los integrantes de las FARC-EPEA por el cumplimiento de su palabra estipulada en los acuerdos de paz en condiciones muy difíciles las compañeras, los compañeros que integran este proceso de paz están cumpliendo con su palabra y yo creo que están demostrando que su voluntad y su convicción de llegar a una paz estable y duradera a una transformación del país por la vía de una organización política legal y de unos canales de construcción de un proyecto económico y social se está materializando y creo que es el momento de decir desde aquí que esto no lo van a lograr reversar quienes están opuestos hoy al proceso más bien a esos sectores los invitamos a construir un acuerdo como se ha dicho para que no se repita más lo que hemos vivido en estas décadas y construir los cambios democráticos que se repiten Entonces yo sencillamente diría que esta visita entre otras cosas también es un testimonio de reafirmación en que creemos que lo que están haciendo los integrantes de la PAC es el cumplimiento de su palabra y que van en la dirección correcta por eso también queremos felicitarlos en esta visita Bueno, a nosotros no nos asustan las amenazas de que se va a intentar reversar el proceso de paz Aquí hay una decisión que ha tomado la guerrilla que ha tomado el gobierno que ha tomado la gran mayoría de los colombianos que es avanzar hacia la paz Así que no nos intimidan esos llamados a que si hay un gobierno distinto que no cree en la paz entonces se va a echar todo esto a la basura No creemos eso la gente ha logrado ir ganando la paz en Colombia y eso nosotros creemos que es irreversible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!